Creo que ha sido una eliminatoria que la hemos perdido muy pronto, encajando varios goles en esa primera parte y que luego es cierto que hemos seguido con tensión, hemos seguido trabajando porque desde luego si no el potencial del rival y tal y como estaba el partido pues todavía podía haber sido un resultado mucho más abultado. El equipo no ha bajado los brazos, ha seguido trabajando y bueno, es una pena como digo perder esta opción de seguir en la competición tan pronto, pero bueno, no nos queda otra más que seguir pensando en mejorar nuestra condición en la Liga y con ese objetivo seguimos. Sí, bueno, lo sabíamos antes de este partido, lo seguimos sabiendo ahora que no cambia la importancia del próximo partido para esa competición, para la Liga y desde luego pues desde hoy ya a pensar en recuperar, en trabajar, en preparar lo mejor posible ese partido contra el Elche y a intentar conseguir los puntos que hay en juego. Está claro que veníamos de una racha hasta el último partido de casa, pues bueno, habíamos ganado fuera, nos sentíamos un poco mejor, más confiados, más seguros. Me gustaría seguir con ese espíritu de, a pesar de no haber sido capaces hoy de conseguir un buen resultado, de pasar en la eliminatoria, pues seguir con esa confianza que teníamos y tratar de ir mejorando los resultados porque creo que el ánimo, la confianza del equipo va mejorando.